¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, peña que parten cuando me las encontré. Vale, aquí es DemonGuyChun, compártelo en el comentario de un nuevo gameplay de... Eh... Eh... Pokenland, así que en el segundo video, y vamos a intentar conseguir la medalla tipo... ¿Cómo se dice? La... Tipo... Bicho, ah... Así que, bueno... Eh... Al mando, usaremos Golpe Ferio, que no nos resulta tan bien como hace rato. Eh... Doble Filo, y Terremoto, que me va a ganar, porque hace rato le he ganado. Eh... Sí, usaremos Ventisca, que no nos resulta bien. Y Golpe. Otra vez usaremos... Pero que me va a ganar. Eh... Vale, ahora usaremos a Moltres, con su foco, o como quieran llamarlo, vale. Ya vamos a... Eh... Le he sacado uno, y él me va sacando dos. Eh... Saca Volga, no, ataque ala. Veremos como nos resulta. Y resulta muy efectivo, así que, otra vez... Y... Muerto, por supuestamente, dos a dos. Y... Pincer, usaremos... Su foco otra vez, y no ha ganado. Ahora usaremos a Inferne. Y usaremos a Bocarrajo. Ahora usaremos su foco otra vez, que tiene. Vale, me ha ganado. Usaremos a Blaziken, que... No me ha ganado que sea buscado otra vez. Muerto, muerto, muerto. Eh... Pájaro, su foco. Tengo su foco otra vez, así que... Muerto. Le hemos matado, por supuestamente. Y... No sé qué Pokémon es, así que usaremos su foco. Le he ganado. Muerto, muerto. Creo que este es el último... No, no le he ganado, vale. Ya quedo con una vida capaz. Muerto, muerto. Así que creo que es el último. Vale, si es mi último Pokémon. Su foco otra vez. Ah, no. Le queda uno. Le queda Scizor. Y si me hemos su foco, esperamos... Ganarle. Vale, hemos ganado. Hemos ganado. No con un Pokémon. Así que ahora recibiremos... La medalla Bicho. Sí, señores. La medalla Bicho. Ya. Pero, qué carajos, perdón. Dos gameplay. Así que... Muy felices. Ahora tendremos que grabar el próximo gameplay. Ya. Una medalla. Dos medallas. Tres medallas. Cuatro medallas. Y... Cinco medallas. Nos faltan tres más para reivindicar al Elite 4. Así que, bueno. Será hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Adiós. Gracias. Chao. 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 Gracias.